Hola a todos y bienvenidos una vez más a Life of Wonders, mi canal de YouTube. Yo soy Polo y hago videos de muñecas, juguetes y otros coleccionables a Disney, sobre todo, pero bueno, entre otras muchas cosas. Así que si les gusta este contenido, ya saben lo que hacer. Estaba a punto de filmar el unboxing y la revivir en detalle de la última muñeca que fue lanzada hace unos días de Rapunzel como parte de la colección Ultimate Princess Celebration cuando me ha llegado la información de la primera imagen que se ha filtrado de la próxima muñeca que va a ser sacada el día 9 de agosto, así que realmente falta poco, un poquito más de dos semanas y wow, wow, estoy absolutamente en shock, pero en el mejor de los sentidos. Creo que cada una de las princesas de esta línea, como ha sido reimaginada, nos ha dejado a todos en shock porque es un concepto que no esperábamos, es un concepto completamente nuevo, es un concepto que no se relaciona directamente a cómo percibimos cada una de las princesas en sus respectivas películas y es una celebración contemporánea de todas las princesas, un poco también para... la Ultimate Princess Celebration tiene el eslogan este de sea amable pero también valiente y todas estas cosas y están todas las princesas como parte de ello. Entonces hay que tener en cuenta que desde la primera princesa que fue Blancanieves en el 37 hasta la última princesa que creo que ha sido Raya, pues bueno, han pasado muchas cosas en la historia de la humanidad como tal y afortunadamente creo que vamos a lo mejor, las mujeres están en una situación luchando por sus derechos todavía pero habiendo alcanzado mucho, mucho de lo que realmente no se tenía en 1937 con la primera animación de Disney, esta fue creo que la segunda, creo que directamente esta fue la segunda princesa en 1950 porque en el medio estuvo Pinocho, Dumbo, Fantasía y esto, pero esta fue la siguiente princesa y después, después sí, Aurora. Entonces, bueno, en los años 50 todavía la imagen de las mujeres estaba muy distorsionada. La imagen clásica de los cuentos tanto de los hermanos Grimm y tal, de Blancanieves y de Cenicienta y así están bastante desfasados en la contextualización de hoy en día, aunque bueno, todos lo adoramos y las animaciones creo, creo que Disney siempre ha estado un paso adelante de lo que le tocaba en su generación a pesar de que igual ahora hay cosas que están pasadas, es decir, que están, que necesitan ser actualizadas obviamente, es que vamos a hacer casi los 100 años desde las primeras cortos que se lanzaron de Mickey Mouse y así en los años 20. Entonces, pues bueno, hay muchas personas que han criticado esta línea porque obviamente vemos a las princesas de una forma muy muy distinta y la gente está con una imagen muy ceñida de cómo realmente las percibimos. Para eso tenemos las colecciones de Designer Fairy Tale en las cuales hemos tenido como un take que ha sido designer, pero de los outfits que normalmente asociamos con las princesas. Hemos tenido las premiere, que bueno, pues es un poco como las princesas hubieran atendido a su premiere de gala Blancanieves en el 37, ella en el año 50 y como, pues eso. Después hemos tenido las Midnight Masquerade en el cual han sido nuevos takes en los outfits que han llevado las princesas, pero un poco por la línea todavía de lo que podemos imaginar las princesas llevando en sus animaciones o en su cuento. Y en esta última celebración es las princesas atendiendo a una gala especial, como puede ser la Met Gala, los Oscars, los premios BAFTA, lo que sea, en el 2022, ¿vale? Y con una actitud y con un maquillaje y con un todo completamente actualizado. En este caso actualizado es de los años 50, que se lanzó esta película por primera vez, a el 2022, por lo tanto 72 años después. Han pasado muchas cosas. Entonces aquí vemos a Cenicienta luciendo muy distinta, pero creo que es impresionante. Me encanta. Es que probablemente se ha convertido en una de mis Cenicientas favoritas con esta primera imagen que he visto, porque por fin veo a Cenicienta con más aplomo, con más tesón, con, no sé, preparada y desde luego actualizada a los tiempos modernos, porque queramos o no, todas estas películas son introducidas de nuevo y por eso están haciendo los live action de todos. Todas las princesas, Pinocho también, ahora mismo está en postproducción, La Sirenita, ha salido Mulán, La Villa y la Bestia, Aladín, Cenicienta en el 2015 y así, porque es necesario que se actualizara para las nuevas generaciones. Hay niños y niñas que ahora mismo están viendo estas animaciones y como están un poco desfasadas algunas, pues hace falta esta actualización y creo que también en forma de muñecos y de muñecas. Y bueno, lo que me parece que están haciendo, como el eslogan es, pues eso, sea amable y ten buen corazón, pero al mismo tiempo sea valiente y con coraje, creo que es más o menos el eslogan de Ultimate Princess Salvation. Las princesas que están un poco más desfasadas, como puede ser a Blancaneves y Cenicienta, realmente, o sea, el rostro muestran estar mucho más seguras, tanto ella como Blancaneves tienen como una ceja, está como mirando muy, están mirando fijamente, lo cual denota muchísima, muchísima plomo y mucha confidence, estar seguras de sí misma, eso para empezar, porque no están mirando como para un lado, que normalmente suelen mirar así para un lado y hacia abajo, que pues las hace mucho más vulnerables, están mirando no solamente de frente, sino un poco desafiante, con una de las cejas un poco hacia arriba y bueno, pues en este caso tiene un maquillaje con los labios rojos bastante más atrevido, obviamente lleva un peinado mucho más acomodado, no tiene su flequillo usual y es un peinado en el que podríamos verla perfectamente en la última Met Gala o en una, en un gran evento, en una, en una premier de cualquier película de Pixar ahora mismo, pues, pues más moderno. Me gusta que su cabello esté partido por la mitad y que tenga un look todavía, un hairdo, como un peinado clásico todavía, es más o menos clásico, pero bueno, es bastante actualizado y me gusta mucho la fuerza que se percibe en su rostro. Después, pasando al outfit que lleva, como alta costura completamente contemporánea, con líneas contemporáneas, porque hemos visto la primera línea, pues era una línea muy, muy básica, clásica, de alta costura, un poco, es lo que podemos ver a todas las princesas, pero sin mojarse mucho, como una alta costura muy básica, que, bueno, pues eso, era la primera, el primer lanzamiento de diseñador en el año 2011, creo, no lo sé, 2011, 2012, algo así. Entonces, pues bueno, creo que tenían que estar seguros que iba a gustar y que no iba a provocar tanto cambio o probablemente un rechazo en la gente que todavía no habíamos tenido ni comfy princesses, ni habíamos tenido nada, ninguna reimaginación. de las princesas como tal. Siempre eran como para galas de invierno, de primavera, de tal, pero el mismo concepto de princesas, ya entrados en la década del 2010. Pero ahora, pues eso, lleva un traje que es impresionante, me encanta, o sea, me encanta y creo que además este traje probablemente lo vaya a utilizar también para otras muñecas tipo Barbie así, porque tiene las mismas dimensiones. Tiene como un mono que no sé si va a ser un traje de una pieza, bueno, de una pieza parece que es de una pieza, no sé si también puede parecer que el bodice esté separado de los pantalones. Tiene pantalones ceñidos y tanto de estos trajes que yo asocio, como también podemos ver a J.Lo en performance, en los World Tour, que de estas cosas con pedrería, que es todo un traje de pies a cabeza. Y es algo que me recuerda un poco, pero obviamente este traje es más como para... Más que para una performance, es para una gala. Y tiene como... parece que tiene bordados, no puedo reconocer muy bien el tipo de bordado que tiene, pero bueno, es de color turquesa, con estas transparencias en la parte de arriba, mangas largas, después tiene como unas mangas cortitas que son así de un corte completamente contemporáneo también. Y después parece que son bodice y unos pantalones. Y después tiene como esta capa, o cola, que no sé muy bien cómo va a estar... no sé si va a ser parte del bodice, como ha sido en otras ocasiones con la D23 de Aurora, que la capa tenía... estaba adjuntada al bodice. O va a ser una pieza completamente separada. Espero que sea separada para que podamos hacer más mix and match. Y tiene esta cola que es alucinante. Tiene como una especie de cascada. Se ve que tiene como un raso en la parte de fuera con estas líneas verticales. Y después tiene esta tela de brillo en la parte de dentro y de nuevo cae como con un vuelo muy bonito. Y después están estas típicas cosas que nos hacen... que nos vinculan con la historia tradicional de Cenicienta, como pueden ser. Creo que los pendientes, a mí a lo que se me asemejan, son como a las pompas de jabón de la escena en la que ella está fregando el suelo, así como a la vieja escuela, como que lo está fregando de rodillas. Y ella está soñando en ir al baile o algo así. Y vemos nosotros como espectador bastantes reflejos de ella en las diferentes pompas. A mí me recuerda eso. Igual como solamente tenemos esta imagen, puedo estar equivocado, pero me recuerda eso. Después tenemos los pajaritos, los pajaritos azules, que bueno, que le ayudan a confeccionar el vestido de su madre, a arreglarse la cama y todo eso, que lo asociamos un poco más con toda esta parte tan naif y tan adorable de Blancanieves y su vínculo con la naturaleza y que habla con los animales y todo eso. Y esos pajaritos están en la parte de delante y sostienen la cola. Y después tenemos el bolso, que parece que es un reloj que está marcando las 12 de la noche y va a tener como un pequeño lazo en el que lo puede sostener como un bolso corto, pero también parece que va a tener dos cadenas largas. Así que, bueno, en fin, me gusta muchísimo. Creo que probablemente va a haber un mix de opiniones aquí, pero esta muñeca podría haber sido perfectamente una Signature Gold Label de Barbie por los detalles que hay. De hecho es que podía ser una Barbie Gold Label. Y bueno, de hecho es Cenicienta reinventada en el 2022, celebrándola para las nuevas generaciones y viéndola como una mujer, pues una mujer ya, de eso, decidida, con fuerza, con peso, segura de sí misma y me encanta, la verdad me encanta. Así que, bueno, espero que hayan disfrutado este primer preview que vemos de ella. Y si es así no olviden darme un like, suscríbanse al canal, comenten, estaré encantado de responder a todos los comentarios. Seguido de esto trataré de hacer la review de Rapunzel y también voy a hacer las comparaciones con las dos muñecas Rapunzel de Hasbro Style y muchísimas más cosas, muchos más vídeos van a venir. Estoy ahora mismo trabajando en intentar encontrar un poquito más de tiempo para dedicarme más a los vídeos y así. Y bueno, por ahora cuídense y espero verles muy pronto por aquí. Chao.